¿Qué pasó con ese grito de las mujeres? ¿Qué pasó con ese grito de las mujeres? ¡Unito, unito! ¡Eso! Podría ser que estabas tan bonita que apenas no verás mirar Las veces sin morir, no sé si es un risado y no sé nada No hay nadie más, no sé si te lo provocó Pensar en querer tocar Es que yo me puse, pensar en tu cariño Y no tener que querer responder Con mi amor, con mi amor, con mi amor No puedo vivir todo solo en todo Solo en mi amor, con mi amor, con mi amor Es que tú Me sacas el fuego, por él El antiguo poder En mi amor, con mi amor, con mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!